Vamos a ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. Primero está el criterio sancionador, por una parte. Entonces, aquellas sanciones que sean definitivas y se haya terminado el expediente, habrá que recurrir ante la jurisdicción ordinaria, porque así lo dice la normativa, y las únicas que le caen por sí mismas, por su inconstitucional, son aquellas que no hayan finalizado el expediente sancionador. Por lo tanto, las demás que hay. Y luego, según he oído en la radio y en la televisión, y en la televisión está oyendo, aquellas personas que se sientan perjudicados, el tribunal entiende que es una obligación soportar ese daño causado por esa circunstancia. Por lo tanto, no va a haber una posibilidad, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, a que se solicite una indemnización. Lo único que puede ser recurrible en la vía contención administrativa son las sanciones, las multas, que han sido pagadas, porque es nulo el hecho de que usted no pueda circular por la noche o pueda salir por la calle, y haya sido denunciado, eso sí podrá ser, pero tiene que ser recurrido entre la vía contención administrativa, y lo que decae automáticamente son todas aquellas multas que no hayan terminado de cumplirse el expediente administrativo.